Amén, gloria a Dios, guarde su sobre, guarde su sobre. Aleluya. Ayer me fui a Morropón, por ahí tengo una hermana, va a orar por mi hermana, se llama Matilde. Ayer me fui a Morropón, por ahí tengo una hermana, va a orar por mi hermana, va a orar por mi hermana, va a orar por mi hermana. Por ahí por Morropón, para arriba, ya, por ahí no he nacido yo. ¿Quién vive? Pero yo no puedo estar por ahí porque ya tengo que estar acá, donde yo no quiero. Porque así es el Señor, cuando eras joven tú te enseñaste, ibas a cualquier lugar donde tú querías. Más ahora cuando ya eres viejo, otro te va a enseñar, irás donde tú no quieras ir. Y quién es el otro que te sigue, Jesucristo, te vas a predicar donde tú no quieras ir a predicar, ¿sabes? Pero ahí tienes que estar, que bebes. Ya, y eso es lo que la palabra de Dios dice. Antes, cuando eras joven te enseñaste, ibas, yo cuando era joven me vestía, me perfumaba bien, bien, alterno, me iba a una fiesta, un cumpleaños, un matrimonio. Aleluya, ahora ya no puedo hacer eso. Eso, como dice Pablo, lo tengo como basura ya. Me iba al billar, me iba a los caballos, ya, ahora ya no. Me emborrachaba, ya no. Me iba al brujo, ya no. ¿Qué no iba al brujo? Yo iba al brujo. Voy a creer que no. Y los brujos eran tremendos. Oye, pero esos brujos ven, ¿ah? Una vez yo de una bruja, y me dice, veo en su cabeza, unos ángeles que vienen y suben, vienen y suben. Y en mi, ¿y un evangélico todavía? ¿Ya? ¿Uno me imagino? Veo a personas importantes, se guste alrededor, y también en su cabeza veo que unos ángeles suben y bajan en su cabeza. ¿Qué miren? Y con su cigarro, ¿ah? Porque el brujo mira con cigarro, ¿qué miren? Y por si acaso no hay brujo bueno ni brujo malo, ¿ah? Yo antes sí pensaba que había brujo bueno. Y el otro, el que hacía brujería, era malo, ¿no? Después me di cuenta que el brujo es brujo. Que te diga que no es malo, ese te dice a ti para engañarte. ¿Qué miren? Después me di cuenta que ese que me decía que no era malo, que era mi amigo, se prestó para hacer brujería. Y el Cristo brujería, ahora está el infierno quemando. Así que miren, aleluya, para eso es el brujo. No vaya usted a brujos, ¿ya? No vaya a brujos. ¿Para qué va a ir a brujos? Para hacerle daño a su prójimo. Está mal, pues. Es una abominación terrible a los ojos de Dios. Yo no iba a embrujar a nadie, me iba por curiosidad. Yo siempre te digo curiosidad. Y por curiosidad estoy acá también, pues. ¿Quién vive? Por curiosidad estoy, pues. Y gracias a Dios por esa curiosidad. Yo al brujo me iba para ver qué cosa hacía. Porque me decía que había brujos que se convertían en gato, en perro. Sí, se convierten así. Otro se convierte en el león. Por acá hay uno que se convierte en el león por olvos para arriba. Ya, pero ¿por qué se convierte en el león? Porque le han hecho brujería a otro brujo. Y cómo le hacen la brujería que le dan algo de tomar y comienza a crecerle un gato. Y ahí la persona se siente enferma y se va al brujo a querer que lo... Y ahí el brujo le dice, hace esto, 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 esto. Y no lo hace. Ese gato ya no se convierte en gato, sino ya se convierte en león. ¿Y quién es el león? La misma persona. Por ahí, por camino a Jaén, por ahí hay varios de esos testimonios. Iba y se comían las cabras, se comían las ovejas. Hasta que lo encontraron, ¿quién era? ¿No la hacía que me ven? ¡Aleluya! A otro lo encontraron muerto. Porque se comían los animales. O sea, se volvía. Para volverse el león, al cambio de la luna, iba y se revolcaba una pampa. Se revolcaba como perro. Una vez que se revolcaba, se convertía en león. Y se iba a su trabajo. ¿Qué trabajo? A comerse los animales que viven. Entonces, alguien se armó de una escopeta. Y ya sabía que el león pasaba por ahí. Y lo esperó, lo mató. Lo mató a león. Cuando lo mató a león, se convirtió en un hombre. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Eso hay? ¿Hasta ahorita hay? ¡Gloras, Señor! Y creo que a ese que lo mataron, después estaban velándolo. Y de noche se apagó la luz y desapareció el cadáver. El diablo se le llevó cuerpo y alma al infierno. ¿Qué me ven? Dice que se desapareció el cadáver. ¿Se da cuenta lo que hace el diablo? ¡Aleluya! Entonces, así, pues yo... Yo sí conozco eso de brujería. No vaya a creer que no. Y lo digo para avergonzarlo al diablo. Porque esa es hora del diablo. Pero ahora estoy con Cristo Jesús. Ya no estoy con el diablo ya. Brujos, allá. Si no se arrepienten, se van para el infierno. ¿Y a su nombre? Y yo no le tengo miedo al brujo. Porque si el brujo quiere venir, el diablo va a salir gritando. ¿Qué? Está yendo de demonios. Una vez se pasó una bruja en la puerta de la iglesia. ¡Ay! Y decía, me quemo, me quemo. Pisó la puerta de la iglesia para adentro. Pasaba ahí burlándose. Pisó la iglesia a la parte de adentro. Y gritaba. Y la trajeron. Y el demonio saltaba como mono. ¡Soy bruja! ¡Soy bruja! Y decía. Hasta que caí por ti, cayó por tierra. Después de su testimonio, dijo, estaba pasando por allí. Y, perdóneme, pastor, pero yo me estaba riendo. O sea, burlándose. Y como jugando con el diablo. Le dice, voy a pisar acá. Y pisó adentro. Y el diablo se manifestó. Que vean. Ella no quería entrar. Si no pasaba. Y de juego pisó a la puerta para adentro. Y ya. Y no supo que ahí el diablo se iba a manifestar. Y se manifestó. Tráigala para acá. La trajeron. Demoró como media hora para ser liberada. Después hay un testimonio. ¿Qué le ha pasado? Yo pasaba por afuera. Y como yo los vi, este, reprendiendo al diablo. Y yo dije, voy a pisar la puerta. Y le apisé. A la entrada de la puerta, pisé. Y ya no supe más qué pasó. Me vino un fuego del cielo. Y. ¿Y qué es usted? Soy esposa de un brujo. Aleluya. Que vean. Soy esposa de un brujo. Y así. Soy bruja. Soy bruja. Que vean. Y el brujo hablaba por su boca. No me dejes. No me dejes. Le decía. Por la boca. Por la boca de la mujer. No me dejes. Le hablaba por su nombre. No me dejes. El diablo. El diablo del brujo. Se llama a Dios. Hasta ahí. Que vean. Hasta que se liberó. No sé si se convirtió al evangelio. No se convirtió. Ya. Después ya me olvidé. Ahora vamos a las oraciones por sanidad. Los que están enfermos. Pase aquí. Las de repito nomás. Los que están enfermos ya. Uno. Dos. Sí. Ya. Soldado de Cristo. El cristiano es bien rápido. El diablo es el que debe ser así lentito. Pero el diablo es lento por si acaso. Cuide ser el diablo. El diablo es bien vivo. El diablo es bien vivo. Bien vivo. Bien vivo. Entonces el cristiano también tiene que ser vivo, despierto. Al menos yo tonto, tonto no soy. De repente un poco, sí, pero mucho no soy. ¿Quién vive? Y trato de hacer las cosas rápidas. Hay que ser bien rápido. En una guerra. ¿Quién gana? ¿El que es rápido o el que es lento? El que está rápido. Aleluya. Pasen. Pasen, pasen los que están enfermos. Lóganse. Rápido. De frente. Pasen algunos. Pasen. De frente. Ya. Vamos a orar. Cristo dice, mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pasen, pasen. Con ánimo. Aleluya. Ya su nombre. Gloria a Dios. Seguro que si es para una fiesta y se va a cerrar la puerta. Y corre. Vamos que va a cerrar la puerta. Acá también el Señor puede cerrar la puerta. Aleluya. Ya vamos ahora. Ciencias. Comenzan. Gloria, gloria, gloria a Dios.